Hola, hola, hola mi gente, vean a donde me los traje hoy, hoy me los traje a hacer un recorrido, ya saben que nosotros hacemos recorridos. En el video pasado nos quedamos en Cebaco, ok, esto es Cebaco, esto es Cebaco, aquí es Cebaco, la región que produce más arroz de Centroamérica, escuchen bien, aquí se produce, aquí es donde sale una cantidad de arroz que nadie le gana, aquí se cosecha más arroz que en cualquier parte de Centroamérica, para que vean, el granero de Centroamérica, aquí está en Cebaco. Bueno, vamos a hacer esta ruta hasta Darío, nos vamos hasta Darío para que le estemos dando consecutividad a los videos. En el pasado hicimos desde el Guayacán hasta aquí Cebaco, ahora desde aquí Cebaco hasta la entrada a Darío, y después haremos atravesando todo Darío hasta llegar a Calabaza. Así es que este se queda en el empalme de Darío para que vean cómo son las carreteras, también muy importante. La otra vez hicimos un video de carreteras, a este le vamos a poner la parte 2, recorriendo las carreteras de Nicaragua, parte 2, para que lo vayan viendo, para que las vayan conociendo, que los traineros dicen que son las mejores de Centroamérica, las encuestas dicen que son las mejores de Centroamérica, y si ellos lo dicen, quiénes somos nosotros para decir que no, y eso es lo que estamos viendo y observando que es correcto, es correcto, vean la pa pa pa, planita, bum bum bum, y los camioneros tienen más experiencia que cualquiera de nosotros, porque andan en las carreteras, son los que pueden dar la mejor fe que es correcto, entonces sí, sigámoslas turisteando, sigamos conectando con la naturaleza, vean ese montón de árboles, vean ese sol, ese cielo despejado, y aquí vamos rumbo a Darío, pongámosles musiquito un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.